¡Hola a todos! Este vídeo está dedicado a temas de electrónica básica, en concreto a la comprobación de los relés en placas de electrónica. Este en concreto es una placa de un electrodoméstico. Pues nada, el tema de los relés es un tema muy extenso, hay multitud de variedad de relés, gran cantidad, de muchas formas, modelos, voltajes, conexionados, etc. Entonces es un tema que da para hablar, pues la verdad es que para hacer vídeos de una hora de duración o mucho más, ya que digo, hay muchísimo para hablar. Yo voy a hacer este vídeo y alguno más, dedicado al tema, ya que no me quiero extender demasiado, y nada, vamos a comentar un par de cosas. A la hora de tener que comprobar un relé en una placa electrónica, para estar 100% seguros de que el mismo está funcionando, lo suyo es desoldar el relé, quitar las soldaduras, extraer el mismo y probarlo fuera. Si lo comprobamos fuera, sí que vamos a estar 100% seguros de que el relé está funcionando correctamente. Y para probarlo fuera, y ya digo, estar 100% seguros, lo suyo es probarlos con voltaje. Ver el voltaje del trabajo que tiene el relé, ya sea de alterna o de corriente continua, nos lo indica en la serigrafía de su carcasa, aplicar dicho voltaje a las bobinas y comprobar el relé. No solo comprobarlo con voltaje, sino conectar una carga, una resistencia, a su salida. Ya digo, esta sería la prueba 100% efectiva de que el relé está funcionando. Alimentarlo de entrada, conectar un voltaje con una carga a su salida y ver que conmuta adecuadamente. Si no lo realizamos así, podemos realizar otras pruebas con el polímetro, pero ya digo, no estamos al 100% seguros de que el relé está funcionando adecuadamente. La prueba que podemos realizar con polímetro, ya sea en la placa o con el componente fuera de la placa, sería la de medir el bobinado, las bobinas del relé, que vamos a ver ahora. Para comprobar las bobinas del relé, nos fijaremos donde tiene el conexionado de las bobinas. En este caso, cuando tengamos relés de este tipo, de tres pines y dos pines separados, los dos pines separados prácticamente con seguridad van a ser la bobina. Aquí conectamos y podemos comprobar que la bobina de este relé estaría en buen estado, marca 622 ohmios. Vamos a comprobar la bobina de otro relé. El tema del bobinado de qué marca la bobina depende del voltaje de trabajo del relé. No todos van a marcar lo mismo. En este caso, tenemos los pines al contrario que el caso anterior y en este caso el relé sí que está serigrafiado. Nos indica que la bobina está entre estos dos extremos y estos tres terminales serían común, normalmente abierto, NO, normally open y normalmente cerrado, normally close. Por lo tanto, entre estos tendremos los conexionados y en los dos extremos tenemos la bobina. Vamos a medir primero la bobina para que hagamos una pequeña comparativa y tenemos una bobina, en este caso, que mide 1527 ohmios. Ahí le desnallamos. Vamos a medir la bobina del tercero. En este caso tenemos el contacto de salida y tenemos una serie de contactos que no sabemos qué es. Si nos fijamos un poco veremos que esto de aquí sencillamente es un puente, es una sujección para poder soldar el relé en la placa. Por lo tanto, si medimos aquí vamos a tener cero, porque es un puente. Por lo tanto, la bobina la comprobaremos en el otro extremo. Ahí le tendríamos. Una bobina de 267 ohmios. Vamos a ver ahora el tema del conmutado. Hemos comentado que este relé de antes teníamos el contacto normalmente común y el normalmente, o sea, el común, el normalmente cerrado, arriba, perdón, abajo, y el normalmente abierto, arriba. Por lo tanto, entre común y normalmente cerrado nos tiene que dar continuidad. Prácticamente cero ohmios. Si miramos en la escala de pitido, pitido. Si medimos entre el conmutado y las bobinas, tiene que dar infinito. No tiene que dar ningún tipo de continuidad, tal como estamos viendo. Y ahora ya, para poder comprobar que el relé conmuta, lo que tendríamos que hacer sería o aplicarle voltaje a los terminales, tal como hemos comentado antes, o en todo caso podemos hacer la prueba con un imán. Para hacer la prueba con un imán no nos sirve cualquier tipo de imán. Los imanes típicos de puerta de casa, imanes de poca potencia, normales, los típicos que podemos localizar, no nos sirven. Lo que tendríamos que utilizar serían imanes de neodimio. Los imanes de neodimio son mucho más potentes y sí que pueden activar un relé. ¿De dónde podemos sacar imanes de neodimio si los necesitamos? Por ejemplo, de las fundas de los teléfonos móviles. Las típicas fundas de colocar el teléfono móvil en el interior. Ya digo, este tipo de fundas, el imán que lleva, es un imán de neodimio y es muy útil si recopilamos de fundas que tengamos viejas por casa, que vayamos a tirar porque estén rotas o desgastadas, los imanes. Ya digo, son imanes muy muy potentes y la verdad es que para el tema de los relés van estupendo para realizar la prueba. Pues ¿qué haríamos? Aproximaríamos el imán y comprobaríamos la continuidad del relé. Buscamos en qué punto conmuta hasta lograr localizarlo. Ahí casi le tendríamos. Ahí le tenemos. Cada relé se activa en un punto y esto pues sencillamente hay que buscar en qué punto hay que activarlo. Ahí. Ha costado un poco encontrar el punto de activación de este relé, pero bueno, ya lo hemos localizado. Ahí le tenemos. Según movemos el imán, conmuta o no conmuta. Este relé, el sonido que está haciendo es un sonido leve. No está haciendo un sonido muy agudo a la hora de conmutar. Por lo tanto, este relé inicialmente estaría dudoso. Lo normal en un relé cuando realizamos la conmutación es que el mismo se escuche. tal como estáis oyendo aquí. Ese clic que realiza el relé lo debemos oír sonoramente, lo debemos oír fuerte. si no lo oímos fuerte tal como pasa en este y en el caso anterior el relé puede estar en mal estado. Ya digo, este relé inicialmente estaría dudoso. Y más que más, bueno, ahora en este caso ha conmutado y ya no da una resistencia tan alta, pero antes estaba dando una resistencia de 8, algo ohmios. Puede ser la tolerancia del polímetro, pero ya digo, es un relé que inicialmente lo tendríamos ligeramente en dudas. Ya tendríamos que fijarnos si el mismo está bombado, si está fajado por alguna parte para descartar el mismo. Pero ya digo, con lo que ha costado conseguir que conmute ya sería un relé dudoso. ¿Cómo realizaríamos la prueba del imán en una placa? Hay que decir que en las placas electrónicas aplicar voltaje es un tema bastante peliagudo. Tenemos el problema de que si nos equivocamos podemos quemar algún componente en la placa. Tenemos que tener muy claro dónde están las bobinas del relé para poder aplicar el voltaje en las mismas y ojo, no podéis invertir el voltaje de alimentación. Ya digo, si lo invertís, a pesar de que la placa lleva un diodo de protección, esta lleva tres relés, el diodo de protección lo tendríamos aquí y los transistores de activación los tendríamos aquí para cada uno de los relés. Esta está quemada en uno de los transistores, pero ya digo, es un tema que mejor que no apliquéis voltaje en las placas, pero bueno, de esto ya me iré a dedicar algún vídeo próximamente a ver cómo lo haríamos. En esta placa, por ejemplo, para comprobar cuáles son las bobinas, vemos que tenemos tres relés, vamos a irnos al de abajo que está más claro, que no está tan quemado, de los tres relés que tenemos, comprobamos, tenemos los tres laterales, en teoría sería el conmutado, pero bueno, ante la duda no lo sabemos, vamos comprobando a ver dónde encontramos continuidad y entre estos dos puntos hemos encontrado continuidad, 389 ohmios, 388, por lo tanto, el bobinado del relé estaría aquí, estaría aquí, comprobamos el de al lado, ya que tenemos para poder hacer comparativa, y ahí le tenemos, 393, 388, estaría bien aproximadamente. Pues nada, vamos a comprobar el conmutado, el conmutado, si sabemos que la bobina está ahí, este, este y este sería el conmutado, por lo tanto, uno tiene que ser común, vamos a dar por común este, y vamos a comprobar en qué punto da salida, este sería el contacto normalmente cerrado, en reposo, y este otro toca ser el normalmente abierto, en reposo. Pues, si intentamos aguantar las puntas, introducir el imán, probar, y demás, es un tema bastante complicado, tal como veis, nos faltan manos y nos falta espacio. Pues nada, lo que vamos a hacer es soldar unos cables, que sería una solución que nos podría ayudar a poder realizar la prueba. Podemos soldar tres cables, pero en mi caso solamente voy a soldar dos. En lugar del relé primero que hemos mirado, voy a probar el central, ya que a la hora de introducir el imán va a ser mucho más cómodo, hemos quedado que el contacto de la izquierda es el normalmente cerrado, por lo tanto queremos probar el normalmente abierto, activando con el relé. Soldamos el cablecito, con cuidado de no dañar la placa, ya que en teoría es solamente una prueba, el relé va a estar en buen estado. Y ahora ya solamente falta sujetar a la regleta los dos cables del polímetro para poder realizar la prueba. Traducimos los mismos, tampoco hay que apretarlos mucho para no dañar las puntas del polímetro, y ahí le tenemos el polímetro nada más conectar los cables ya nos está dando un contacto cerrado, no es que nos hayamos equivocado, es que el imán lo he dejado colocado en la parte de la placa. en el momento que nosotros colocamos el imán y conmutamos tal como veis, oímos sonoramente el clic del relé y estamos realizando la conmutación comprobando el funcionamiento del mismo. Vamos a pasarnos al de al lado, ya solamente puedo hacer una segunda prueba, ya digo, este tema de soldar el cable es la manera más sencilla de poder comprobar los relés directamente en placa sin dañar los mismos, ya que a la hora de sacarlos podríamos dañarlos, podemos dañar la placa también y es más laborioso el tema de extraer los relés. Tenemos el contacto normalmente abierto que hemos hablado, vamos a introducir el imán lo estamos oyendo sonoramente tal como comentaba y tal como veis con el imán de neodimio podemos activar el relé para poder hacer la prueba. Si intentamos hacer lo mismo con un imán normal no tiene fuerza suficiente para poder realizar el conmutado. Pues nada hasta aquí este primer vídeo dedicado al tema de la comprobación de los relés en la placa ya dedicaré otros vídeos al tema para ampliar un poco más información recordad que para comprobar los relés de esta manera necesitamos imanes de neodimio no nos sirven los imanes normales y sobre todo recordad que a la hora de comprobar relés el tema de aplicar voltaje directamente en las placas es un tema un tanto peligroso intentad evitarlo siempre que sea posible y que para comprobar los relés para estar 100% seguros de que los mismos están funcionando lo suyo es comprobarlos no solamente con el polímetro sino comprobarlos aplicándoles voltaje y aplicándoles una carga a la salida conectando un pequeño circuito con una bombilla y viendo que el relé realmente a través de su conmutado aguanta perfectamente una carga que tengamos conectada solamente una última cosa si encontréis ya relés que están rajados deformados abombados y demás son ya relés muy sospechosos de que puedan estar dañados y deformados internamente los relés que se utilizan hoy en día los relés de estado sólido los de este tipo son muy dados a que su interior se dañe se abombe y ya no realice el conmutado como correspondería o que los mismos se queden pegados internamente se queden soldados averiados pues nada hasta aquí este primer vídeo sobre el tema de los relés ya continuaremos hablando sobre los mismos un saludo y que sigues visitando los vídeos para tú mismo y que sigues y que sigues